¿Qué es lo que se llama? Pero escúchame un momento Oye Escucha que estamos mirando aquí lo de la tarima flotante Estamos picando Y en cuanto hemos picado un poquito eso salta ¿Me entiendes? Y está hablando con Lorenza que no se entera Porque ya sabes que está medio sorda Y no, es que tú Gonzalo ¿Tú para qué la dices que íbamos a picar? Pero bueno, oye, mire, perdona Que no sé con quién estás hablando Vamos a ver, es que lo que no se puede hacer Es Gonzalo Pero si es que no sabes con quién está hablando Vamos a ver, Gonzalo Te dije que no le dijera nada de que íbamos a picar la tarima Por favor Te lo dije yo Es que Gonzalo Es que eres un chivato Pero bueno, por favor Hombre, Gonzalo Es que no sabes con quién está hablando ahora mismo Pero Gonzalo, si estuvimos ayer ¿A qué número ha llamado usted? Pero Gonzalo, si estuvimos toda la tarde juntos ayer tú y yo Pero que a qué número ha llamado usted? Pero escúchame, Gonzalo Dime tú qué hacemos con el escombro si no lo dejamos en el portal Pero bueno, por favor Hombre, por favor Eso digo yo, Gonzalo Por favor Pero si yo no soy Gonzalo Coño, que ha llegado casi Si yo soy un abonado de teléfono Pero escúchame un momento Si el teléfono que usted está llamando no es este Pero escúchame un momento, Gonzalo Que no se te puede decir nada Ayer llegaste casi a la... Estoy yendo la cabeza Pero dí... Si tú te haces por favor de escucharme a mí Dime, Gonzalo, dime Que yo no soy Gonzalo Pero escúchame un momentito Llegaste casi... Se ha equivocado usted el número Que no es el teléfono que usted está llamando Escúchame, espérate que te lo explico... Yo no lo escucho más ¡Escúchame, hombre! Oye, que se ha cortado Pero si es que no estoy... Pero es que usted no está llamándome a mí Pero vamos a ver una cosa, Gonzalo No te haga... Que yo soy Gonzalo Pero escúchame... Oye, a usted, por favor Que yo no soy Gonzalo Así que haga usted el favor De ver el número que te estoy llamando, hombre Pero escúchame un momentito Ayer te dije cuando saliste del bingo Dígame Oye, escucha Es que estoy hablando con Gonzalo No se entera de nada, de nadie Dice, llámale a este Para ver si sabes tú algo Estamos quitando aquí en la tarima flotante De Gonzalo Y le he dicho que es que se nota cuando picamos Bueno, vamos a ver, por favor Dime, dime, a ver Dime, Paco, Paco, Paco Dime, Paco Porque tú no te puedes imaginar que mañana llevo Dime, Paco Pero si yo no soy del Paco tampoco A ver, dime, Paco, ¿qué pasa? ¿A qué número está usted llamando por teléfono? Es que está hablando con Gonzalo Hace cosas de... Pero que por favor le pido yo a usted Por favor Que me diga usted ¿A qué número está usted llamando? Porque resulta que está usted hablando Con uno que no es donde llama Vamos a ver, Paco Escucha un momento Que yo no soy Paco Pero escúchame Si es que acabo de hablar con Gonzalo Que dice que ha estado hablando contigo hace un ratito Para el tema del material Que dice que tienes tú Tarima flotante en casa Bueno Si no me escucho Dime, dime, Paco, dime Paco, sí, te escucho ¿Pero cómo va a escuchar usted si no me escucha, hombre? Dime, ya te escucho Yo estoy diciendo que yo no soy bien Paco Ni soy Gonzalo Ni soy el número que está usted llamando Otra cosa Tú estuviste con... Pero que no me voy a estar con nadie A usted, por favor Escúchame usted Dime, Paco, dime Usted viene el número del teléfono Donde está usted llamando Ya, Paco Pero si es que sabe lo que pasa Pero si no soy Paco Pero escúchame un momento, por favor Vamos a ver Se está dejando Paco ¿Quién es? Muy buenos días Le llamo Soy el ayudante del sacerdote del párroco Sí, sí ¿Qué tal estás, Patricia? Bien Ave María Purísima Sin pecado concebido Bien Bueno Señor José Luis Es el futuro esposo de usted, ¿verdad? Sí Vale, es para confirmar los datos Porque me han comentado De que dejara todo más o menos confirmado Ustedes tienen que pasar por la iglesia A traer alguna documentación Creo que está todo entregado Lo del bautizo de la niña y todo Vamos, esa tarde teníamos que ir a las 7 Bueno, perfecto ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo van los preparativos? Muy bien Muy tarea, pero bueno Bueno ¿Cuánto tiempo lleváis de relación? 9 años Perfecto, 9 años ¿Habéis estado, digamos, viviendo juntos o solamente? Sí, sí, sí Sí, habéis estado viviendo juntos Llevamos un año y medio viviendo juntos Los cursos prepatrimoniales los habéis terminado, ¿verdad? Sí, sí ¿Eres cristiana, Patricia? Sí ¿Vienes mucho a la iglesia? La verdad es que no tengo mucho tiempo Lo tengo un poco abandonado ¿Y qué son las circunstancias del trabajo? Muchas veces también es... Claro Perfecto Y ahora con la niña también estoy más liada Con la niña estás más liada La niña es tuya, ¿verdad? Sí, mi Dios ¿Qué oraciones son las típicas que tenéis, digamos, más de uso Dentro de lo que es vuestro encuentro como momento eclesiástico en la casa de Dios? El Padre Nuestro El Padre Nuestro es lo que ustedes normalmente rezan, ¿verdad? Dígame, está la niña llorando y la verdad que no estoy muy... Nada, no se preocupe, tardamos en nada Vamos a hacer un repaso del Padre Nuestro para ver si lo sabemos bien, ¿de acuerdo? Vale Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Hagamos de nosotros tu reino Danos hoy nuestro Padre cada día Bendita tu... Un momento No se preocupe, vuelva para atrás, por favor Dios te salve, María Dígame, dígame Vamos a volver otra vez Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Así no podemos presentarnos a una ceremonia, doña Patricia Es importante que sepamos el Padre Nuestro Es importante que sepamos un Ave María Una oración Imagínese usted cuando esté en la iglesia Y su santidad El párroco correspondiente Que diga, vamos a rezar un Padre Nuestro Y que usted no lo sepa Pero si hemos tenido tiempo No para no sabernos el Padre Nuestro Sino para vivir juntos Y faltar a Dios Sí, sí, sí Hemos vivido juntos Venimos ya Que nos hemos acostado Que hemos sentido Tanto la pareja masculina Como la femenina Que en este caso es tuya Y Dios ha sido presente De ese roce de cuerpos humanos Él seguramente con ese trozo de carne Suelto por toda la cama Dando golpes por un lado y por otro Y tú sintiendo Que sabías que era Un castigo Vamos a repetir el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos Mire, que la niña está llorando Yo no me puedo entretener más Señor, te piedad Cristo, te piedad Te ha dado con lo duro Te ha dado con todo el bastón Ay, la madre que parió, Patricia Que te paso con el monaguillo Hola, bonita Que soy Isidro Montalvo Soy el Padre Montalvo Que escucha Qué bien te lo has pasado ya, ¿no? Qué bien me lo he pasado Y estaba a atacar de los neces Y digo, madre mía Cuando me presenté Esa tarde Que voy a hacer Y no me tenía el Padre Nuestro Escucha Prepárate el Padre Nuestro Que no lo llevas muy claro, ¿eh? No, sí, sí Gracias Venga, hasta luego, pareja Vamos a ver eso, rezo Venga ya, hombre Con Manel Fuentes André Dígame Buongía, cariño ¿Cómo estás? Pásame con Carlos Mi novio ¿Con quién? Con Carlos, mi novio Soy Paulo, cariño El brasileño ¿No te has confundido de teléfono? Que no, que no Que no, se ha puesto ahora mismo él Se ha puesto más llamado Me ha dicho que le llame Pero que te has confundido ¿Dónde está llamando? Vamos a ver una cosa Soy Paulo Llamo desde El Salvador de Bahía Soy brasileño Y tengo mi novio Que se acaba de poner a la misma Me ha dicho que le llame ¿Pero que estás llamando? Le estoy escuchando a él atrás ¿A dónde? Escucho una cosa Mira, soy Paulo Soy el baile Vale, espera ¿Qué? Tú eres una celosa Pásame con mi novio Pero ¿Pero quién eres? Soy Paulo, cariño Espera un segundo Sí Espera un segundito Pablo, cariño El enamorado tuyo Tu vida Ya, sí sé que eres Pablo el enamorado mío Pero es que te estás equivocando Que yo no Yo creo que contigo No he hablado nunca Soy el bailarín que conociste En Salvador de Bahía El bailarín de Salvador de Bahía Pues Estuvimos en la habitación 212 Que estuvimos acostados juntos Que te estaba dando besos Toda la noche Vamos a ver Vamos a ver Yo no he estado Que no he estado contigo Yo he acostado toda la noche Estás de cachondeo mi vida Escucha Yo creo que te estás equivocando Vamos a ver Yo te estoy llamando Desde Salvador de Bahía Desde Brasil Soy Pablo El bailarín cariñoso Que te cogían brazos En la playa Que me decías tanto Que te enseñara la mandioca La mandioca Toma la mandioca Te la di toda Mira, perdóname De verdad Créeme Que yo creo que te estás equivocando De número Oye Estás tan guapo Últimamente Con esas patillas Que te has dejado Estás tan bonito Escuchame un poquito Mira Dime mi vida Dime Creo que Creo que te estás equivocando Estás perdiendo el tiempo Estamos perdiendolo todos Mira bien el número Y llama Y llama correctamente Porque yo no soy la persona Que estás buscando Qué educado que eres Cómo te gusta Porque estás delante de la gente Y no quieres que sepan De que estás enamorado De un brasilero Por eso hablas así Bueno, yo soy educado Pero estoy diciendo Las cosas como son Así que Creo que Pásame Escucha una cosa Pásame con tu amigo Carlos Que le estoy escuchando Pásame con él ¿Con Carlos? Sí, pásame con él Es que no se llama Carlos Tengo un amigo aquí Se llama Fernando Pásame con Fernando Por favor Si es que me contaba el nombre Pásame No sé De verdad Que te estás equivocando Fernando, cariño Mi vida Fernando Dime Dime, Paulo Cariño mío Escucha una cosa Que estoy enamorado de vos Que me encanta Todas Todas Tus besos Que me das Cuando vienes aquí a Brasil Y yo estoy enamorado de vos Y te cojo en brazos Y te cojo en brazos Pero de quién estás enamorado De mí o de vos Escucha, te tengo que acordar Porque tenemos clientes Que atender, ¿vale? Vale, una cosa Tírame un beso Tírame un beso No puedo tirarte un beso Porque no me sale de dentro Venga Oye Tírame un beso mi vida Que estoy aquí solo Venga, no pasa nada Venga Si ya sabes Que te lo tiras Que te lo dejes Ya te lo va a tirar muy rico Venga Ay, qué sabroso que eres Un beso Dígame Le llamo de la compañía de seguros Referente a un problema Que tenemos con usted Que esto se está alargando Y me voy a presentar Mi nombre es don Jesús Sánchez Soy del departamento De administración y contabilidad Aquí hay unos recibos Que se han devuelto Queda pendiente, por supuesto El número de policía de usted Es el 902 Y quisiera saber A ver si podemos darle solución A esto Yo el aviso Lo hice a través de un correo Y a mí nadie me ha dicho Lo contrario A la oficina muestra Sí, sí, pero sí ¿Y a dónde quiere ir usted, señora? ¿Hacia dónde quiere ir? Sinceramente Que no quiere ir a ningún lado Que yo decido en el verano Que no quiero continuar con la póliza Y a partir de ahí Pues no pago Los recibos que me han seguido emitiendo Y de hecho Por no estar yo pendiente Se han cobrado algunos 194,71 son los recibos Que se están cobrando Y que quedan pendientes Por cobrar Le voy a decir una cosa Señor don Francisco Javier Y se lo digo Como responsable De un departamento Que tengo todos los días Problemas como gente como usted Pero ahora me toca con usted Le voy a cobrar esos recibos Se ponga usted como se ponga Le voy a cobrar esos recibos Porque tengo Tanto el número de cuenta Como tengo el acceso Y la autorización para cobrarlo Y le voy a decir más Son ustedes Son ustedes como son Que lo están ustedes demostrando Dándose de baja Ilegalmente Y sin cumplir sus contratos Pero vamos a ver Pero bueno No, no, dígame No voy a seguir discutiendo con usted No me suba el tono Es que me parece también Una j*** lo que está diciendo No me suba el tono No me suba el tono Que yo le estoy hablando ¿Cómo que no me suba el tono? Pero si es el primero Que me está amenazando Pero si es que Le voy a decir una cosa Menos mal Le enseño de otros seguros Cosas que me han dicho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le han dicho? Sí, cuéntemelo Sí, cuéntemelo Sí, venga ¿Qué me va a amenazar usted ahora Con comentarios? Dígamelo No es amenazar Que yo decido en el verano Que no quiero continuar Con una póliza Y ya está Y se ha acabado Y lo he notificado Qué vergüenza ¿Cómo actúan ustedes? ¿Con qué despota? ¿Con qué forma? No qué despota ni nada ¿Pero qué me está diciendo? Pero hombre, por favor, señor Pero si hemos tenido la garantía Y hemos tenido la educación Y el protocolo De tenerle en mantenimiento Siempre con sus correspondientes Informaciones de nuestro seguro Y nos pagan ustedes así Como unos cutres asquerosos Pero venga Quiere que no voy a seguir discutiendo ¿Cuántas veces he utilizado yo la póliza? Pero que a mí ¿Qué más me da lo que usted utilice? Pues ya está Bueno, que no voy a seguir discutiendo No, pero es que me está Estás subiendo el tono Es que es Hombre, porque usted Me está chillando Y me está amenazando el primero Que yo no le amenazo Bueno Le voy a decir Lo que voy a hacer Se lo digo Para que se vaya usted preparando Voy a empapelar Griñón entero Con su cara Diciendo Este señor Es No, escuche No, es usted un cobarde Es usted un cobarde Porque me cuelga Es usted un cobarde Voy a empapelar Y yo que estoy jugando al golf Le paso un momentito con la administración Que no quiero hablar con usted ¿Qué te pasa? No, es que el teléfono Que se ha quedado Que ni para adelante ni para atrás ¿Quién te ha llamado? Que has estado tanto tiempo No me ha llamado nadie Sí, le he llamado yo El del seguro Que le tengo pinchado Sí Soy el del seguro Sí Vale, vale Francisco Sí Que te estamos gastando Una broma telefónica De parte de tu amiga Mónica Con todo el cariño De tu compañera ¿Cómo estás? Ya me la cargaré entonces Hombre Hombre Es una broma Bueno, escucha Francisco, Mónica y compañeros Un abrazo muy grande Y gracias por estar ahí Un abrazo, gracias Venga, Francisco Gracias por tomártela así Sí Venga Venga, un abrazo